¡Hola amigos de GeoSporto! ¿Cómo están? El día de hoy estaremos aquí en esta cancha minutos antes de las 9 para transmitir la gran final de la de Leno Soccer League entre los conjuntos de Milan versus el conjunto de Alianza. Ambos conjuntos hicieron méritos para llegar a esta final. GeoSporto estará minutos antes de las 9 hoy para transmitir en vivo y en directo para toda la comunidad. De todo el sur de California y para todo el mundo la gran final de esta lina. Gracias señores estaremos en vivo y en directo durante unas horas más. ¡Nos vemos!